Bueno, es un gusto tener aquí a Armando Morales, él es maestro en los Estados Unidos, en el estado de Oregon, en preparatoria. Es un migrante de la capital del estado de Guanajuato, que hace muchos años se fue a los Estados Unidos, logró resolver su situación migratoria. Y desde entonces ha sido una interesante labor de intercambio, no te has olvidado de tu tierra, Armando. Hay una conexión entre Oregon y Guanajuato, en diversos aspectos, desde la Universidad de Guanajuato, yo recuerdo. Pero también tú has establecido ahí una comunicación permanente. Pues sí, mira, yo tengo casi trabajando en esto de los intercambios, casi, bueno, 20 o 21 años. ¿En qué parte de Oregon estás tú? Estoy en una ciudad que se llama Eugene, que está entre la ciudad de Portland y Ashland. De Eugene a Vancouver, Canadá, son siete horas, son seis horas y media. Para muchos que a veces no saben dónde está el estado de Oregon, está entre el estado de California y el estado de Washington. Solo hay tres estados en la costa del Pacífico. Sí, exacto. California y Oregon y Washington. Y resulta que, fíjate que es un estado donde se habla muy poco del migrante. Cuando en realidad, cuando yo llegué allá por los años 70, 78, habíamos cerca de 5 mil, más o menos, ¿no? En lo que se le llamaba el condado de Lane. Ahora se dice que en todo el estado de Oregon... 5 mil mexicanos o latinos. Mexicanos, latinos o hispanos. Ahora se dice que hay latinos, hispanos o mexicanos, o como nos quieran llamar, hay más de 600 mil. De 5 mil a 600 mil. Bueno, son muchos años. Son muchos años y entonces nuestra comunidad ha crecido. Bien aceptados por la comunidad norteamericana, se han integrado bien, no hay fenómenos de racismo, discriminación. ¿Cómo es el tema? Mira, a diferencia de California y de Washington, en realidad es un estado virgen en migrantes, ¿verdad? Lo que se trabaja ahí es la fresa, la manzana, la plantación de pinos, el corte de árboles. Y ya después ya vienen los demás trabajos, ¿no? Del migrante, ¿no? Pero esa es más o menos la labor que se da. ¿Tú te vas a trabajar a labores agrícolas? Mira, yo trabajé, cuando llegué allá en los años 70, fui pastor. Pastor de ovejas. No, pastor de iglesia. Pastor de ovejas en un pueblo que se llama Clamen Falls. Y después de ahí me moví y no duré más que una semana, imagínate. Y yo vengo de la ciudad de Guanajuato, de la capital, donde... ¿Dónde había ovejas? No, ovejas. Claro que es el jardín de la Unión, donde estaba el rock and roll. Y resulta que yo voy a un lugar donde está totalmente frío, abandonado. La persona que me dio el trabajo, me acuerdo bien que me dio un rible, me dio un mortal home, como le llaman. Y me dijo, ahí vengo por ti la otra semana. Yo allá solo abandonado frío y yo que iba a saber de ovejas. Debe haber hasta lobos y osos por ahí, ¿no? Entonces resulta que no aguanté y me moví a la ciudad de Eugene. Y ahí en Eugene, Oregon, pues empecé a trabajar de todo, ¿no? Fui, fui, este... Trabajé en restaurantes, limpié pisos, limpié baños, fui mecánico. ¿Y tú quisiste estudiar también? Sí, también. Fíjate que gracias a una organización que se llama Mecha Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán, una persona, un consejero de la universidad me vio caminando en la calle y me dijo, tú eres mexicano, ¿verdad? Sí. Me dice, bueno, oye, ¿te gustaría estudiar? Yo dije, ¿estudiar? Oye, si yo estoy indocumentado, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? No te preocupes. Yo me encargo de eso. Y así fue como empecé otra vez a estudiar. Terminé mi preescuela preparatoria en tres meses. Después de ahí me fui a un community college o a un colegio de la comunidad. Terminé maquinaria de diésel. De ahí me transferí a la Universidad de Oregon. ¿Todo eso como indocumentado? Como indocumentado. Yo, entonces, de ahí me gradué en literatura, en literatura hispánica y antropología. Saqué dos carreras. De ahí me fui a hacer mi maestría, mi maestría en literatura. Y después de ahí me dieron trabajo en la universidad como maestro por siete años. De ahí me transferí a una escuela donde estoy trabajando. ¿Cuándo logras obtener ya tu nacionalidad o tu residencia? ¿Qué es lo que te... Residencia, fíjate que ahora como está la situación, después de casi 40 años viviendo en los Estados Unidos, me he decidido a ser mi ciudadano norteamericano. Y yo me hice residente con una ley que hubo en los años 80 que se llamó Simpson Rodino por medio de... Con Reagan. Con Ronald Reagan. Entonces, este, desde aquí empezamos a ver la problemática exactamente de... Oye, yo la he visto, ¿no? Antes de eso había habido otra con este Jimmy Carter. Había pasado otro, otro perdón. Y después viene la amistía. Y después de la amistía, bueno, está la problemática que ahora tenemos, ¿no? Que te das cuenta que puede haber cinco amistías o seis reformas migratorias, pero la problemática de emigrar de los países de la América Latina va a continuar. Por temas económicos. Exactamente. No estamos viendo el problema... Ahora, aquí hay un problema intermedio. Que el americano común y corriente parecía que no era tan agresivo o tan resistente a la migración hasta que empiezan a ocurrir los problemas del terrorismo. Y entonces como que agarran parejo. Se empiezan a volver más, no sé, paranoicos. Fíjate que, bueno, tú sabes que iba a haber una propuesta cuando estuvo Vicente Fox. Había una propuesta con Bush para hacer una reforma migratoria que, por cierto, nosotros nos opusimos. Jorge Castañeda está... Exacto, también. Y nosotros nos opusimos a la reforma migratoria. ¿Por qué? Porque creo que la reforma migratoria en realidad no te dice, no te da seguridad de estar dentro de los Estados Unidos. La reforma migratoria reforma la ley para que por cierto tiempo te quedes, por cierta temporada te quedas para trabajar. Pero no te da... Que hace un acuerdo de trabajo. Exactamente. Pero no te da la seguridad de que te hagas residente. Muchos dicen ciudadanía. No, no, no. Primero para ser ciudadano de los Estados Unidos, primero tienes que ser residente. En cualquier país, para hacerse ciudadano, primero se hace uno residente. Y depende del país donde te encuentres, tienes derecho a la ciudadanía. Ahora, gente como tú están integrados en la actividad económica. Ustedes no le están quitando el trabajo a ningún norteamericano. Están haciendo una labor por años que han venido ascendiendo, creciendo, haciendo redes de relaciones, de trabajo. Ya están integrados en esa economía, Armando. Fíjate que sí. Mira, mucha de la gente que trabajó conmigo en la época que yo llegué, ahora tienen doctorados o maestrías y están trabajando en las universidades en California, en las universidades en Washington. Algunos están en Texas, son abogados, profesores, antropólogos, de todo hay. Pero en esa época de Alcinson Rodino, resulta que cuando sale la ley de migración, ya no necesitamos, ya no tenemos necesidad de escondernos. Ya no vivimos en los pequeños pueblos, sino nos vamos a las grandes ciudades, que eso también es una problemática. Las grandes ciudades no tienen programas o no están listas para recibir toda esta comunidad migrante. Ahora, otra de las problemáticas que tenemos con la palabra migrante. En los Estados Unidos, un migrante es un campesino. En realidad, para nosotros, un migrante es aquella persona que inmigra a otro país. Entonces, cuando hay programas de apoyo federal de parte de los Estados Unidos, no es para el migrante en general, sino para aquel que trabaja en el campo. Entonces, la mayoría... Un gran porcentaje se va a eso, ¿no? Sí, claro. Tú te fuiste a eso en un principio. Exacto. Mira, yo me fui por el amor de una mujer, como dice la canción, ¿verdad? Pero después... Pero llegaste a trabajar de pastor. Y el rey de todo le hice. Oye, ¿cómo se han cambiado las cosas de enero para acá? ¿Sientes que, digo, Oregon es un estado diferente? Creo que ahí ganó Hillary Clinton, se votó diferente. ¿Cómo sientes tú el entorno en tu región? Mira, acabamos de tener un consulado móvil hace dos semanas, hace tres semanas. ¿Por parte de la Embajada Mexicana? Sí, de la Embajada Mexicana, ahí en la escuela donde yo laboro. Y esto era un tema de... Porque yo quería que, pues, venir a tu programa, ¿no? Para, pues, contar otro tipo de historia. Yo estuve preguntándole a la gente de... Había gente de Oriangato, de Pénjamo, de Irapuato, así como de Oaxaca, Veracruz, Monterrey. Y has de cuenta que está todo México en un solo punto. Cuando llegaste hace muchos años, ¿no era así, Oregon? Nada más, exacto. Entonces, resulta que les pregunto sobre la problemática y lo primero que me dicen, no, no, nosotros estamos bien. Digo, pero no, no, no. Este tema de que te detienen por una multa de tránsito y te empiezan a investigar y si no estás en tu situación migratoria resuelta, eres candidato a la deportación. Dígate que le pregunté a una persona que trabaja en una gasolinera. Y ese es un dato muy importante. Me dijo que le dije, oye, ¿qué pasó con esta situación? ¿Tú que estás trabajando en la gasolinera? Y me dijo, mira, hace poco me detuvo un policía por cierta infracción y lo primero que me dijo es, no tienes seguro, ¿verdad? Y dijo, estás indocumentado. Digo, oye, tengo familia, no te preocupes, ándale. Pero eso es una actitud como de la ciudad de Santuario, pero en Tejas no está así. Ah, no, 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 no. Mira, hay que saber en realidad lo que está pasando. ¿Quiénes son los que están deportando? Bueno, pues hay gente que cometió crímenes. Delitos. Que delitos y que esos delitos nunca se te borran. Incluso yo siendo residente, si yo hubiera cometido un delito o si yo cometí un delito el día que yo vaya a aplicar para ser ciudadano y ellos descubren que yo cometí un delito antes, inmediatamente quedo fuera. No importa si esté Trump o esté quien sea, eso ya viene desde cuando Obama pasó eso. Además, hay que reconocer, o sea, la deportación más grande que sí ha hecho fue con el presidente Obama, cerca de dos millones y medio, que ahora con esta persona, con el presidente nuevo que tenemos, ya se da, sale todo a flote, ¿no? Pero no es porque ahorita pasó, es porque esta problemática... Ha preocupado el discurso, pero en los hechos todavía las cosas no se mueven demasiado. Claro, claro. Armando, ¿cómo sientes el papel de los gobiernos mexicanos, el de la República, los de los estados? ¿Pueden realmente hacer algo? Porque aquí va a haber mucho apoyo al migrante, pero sabemos que es complicado, ¿no? Mira, este... Además es una nación soberana, ya pueden también hacer lo que quieran con sus leyes. Bueno, mira, hablando de muros, bueno, aquí tú sales aquí afuera y vamos a ver muros, ¿no? Y si tú le preguntas por qué tienes muros, te van a decir, bueno, porque no quiero que me roben, porque no quiero... Ya quieren cerrar las calles también, los vecinos se encierran, porque dicen, aquí está... Bueno, Guanajuato, ya ves que cierran los callejones, ¿no? Y es que, pues, que no quiero que se metan, que no quiero... O sea, entonces estamos hablando de muros cuando los... O sea, ahora sigue el burro hablando de orejas, ¿no? Cuando los muros mismos los tenemos aquí en nuestra propia localidad. Mira, este... La situación ahorita de lo... Regresando a lo que tú me dices de la gente, que vamos... Yo creo que el migrante, vamos a verlo positivo. Vamos a suponer que se deporta cierta cantidad de gente. No están... Están deportando gente de mano de obra de calidad. Gente que ya sabe lo que es una jardinería perfectamente, lo que es trabajar en la carpintería, maestros, educadores... O sea, esa gente que hizo grande a ese país, pues, también puede ser grande a este país, ¿no? Que no nos vean como leprosos, porque parece ahí vienen los indocumentados, nos están mandando para acá. No, aquí un presidente municipal ya dijo... Sí. Cuidado con los delincuentes que nos van a mandar, ¿no? Bueno, apoyo nosotros, bueno, yo no puedo quejarme porque yo me muevo mucho en la cultura, en la educación, y apoyo siempre lo he recibido de parte de... Aquí no estoy para... Bueno, yo no puedo mentir, o sea, yo he recibido apoyo cuando yo lo pido al Instituto Migrante, ahí tengo el apoyo. Cuando yo pido apoyo al Instituto de Cultura, ahí tengo el apoyo. Pero también tengo las pruebas, les mando mis eventos culturales, mi celebración del Día de Muertos, posadas, este... Todo esto es trabajo comunitario. Mi trabajo, el mío, es profesor. ¿Habrá que intensificarlo? Los gobiernos, por ejemplo, de Guanajuato, intensificar su presencia con este tipo de cuestiones en los Estados Unidos en este momento. Darle más importancia a la política de atención a los migrantes. Yo creo que la idea es, bueno, una, acabo de... El Consulado Mexicano está ofreciendo apoyo legal, información legal para... En caso de que seas deportado, dónde ir, qué es lo que tengas que hacer. Pero yo pienso que el apoyo que se debe de dar, como educador te lo digo, es por medio de mí la cultura. Nosotros tenemos... Mantener la cultura mexicana. Más que cultura, estamos trabajando con jóvenes que están en falta de identidad. O sea, su autoestima es muy baja. Y es triste que... Jóvenes migrantes. Jóvenes migrantes. O jóvenes que nacieron allá, pero que ni son norteamericanos porque no sienten esa identidad, porque son rechazados. Pero también, y tampoco son mexicanos, porque también son rechazados por los mexicanos. Entonces, por medio de apoyos culturales, para decirles que nosotros tenemos más de 10 mil años de cultura, para que sientan orgullosos que nuestra comida es comida de emperador, lo que comía Moctezuma, nopales, chile. Esto es una comida de emperador. Decirles que nosotros, nuestras culturas, como los mayas, eran grandes astrónomos y grandes matemáticos. Entonces, esa gente inmediatamente se levanta y se siente orgullosa. Como le dijo Carlos Fuentes, nosotros tenemos una cultura de primer mundo. Y con esa cultura de primer mundo, podemos sacar a nuestro país y a nuestra gente adelante. Muy bien. Bueno, y hablando de eso, ¿qué es lo que vienes a hacer a Guanajuato? Esta ocasión, como cada año es que vienes, ¿verdad? Sí, mira, cada año vengo a traer estudiantes de intercambio. Me llevo, ahorita acabo de traer a 10 estudiantes de allá de Oregon. Ahora de aquí me llevo... ¿Son mexicanos? No, norteamericanos. 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 Y ahora... Que también es importante eso, que también el norteamericano conozca a México. Bueno, nunca sabes. Yo trabajo en una escuela privada, donde esta gente tiene posibilidades de algún día de ser diputados o senadores. Y el día que levanten la mano creando leyes en contra de nosotros, esos jóvenes son los primeros que van a levantar y les van a decir la mano, ¡Ey, eso no es cierto! Y usted, ¿cómo sabe? Yo conozco al país, yo conozco a sus familias, yo conozco a su gente. Y no es eso. Entonces, es una forma de que ellos también nos vean como seres humanos, que también nosotros tenemos sentimientos. ¿Llevas jóvenes de Guanajuato? También. Me llevo 10 estudiantes de aquí, de la Escuela Preparatoria de la Universidad de Guanajuato. Nueve y un estudiante de la secundaria, Benito Juárez. También para que ellos allá... Allá les vamos a dar talleres de medio ambiente, protección a los árboles. Vamos ahorita también a conocer hospitales, cómo trabajan los programas educativos. Van a ir a escuelas preparatorias. Y yo lo primero que le digo a los jóvenes, ¿qué les parece esto? Ay, no, pues es muy bonito. Oye, ¿qué organización? Pues nosotros podemos tener un país así. Claro. O mejor. Claro, que no igual. ¿Por qué no? No, porque somos diferentes. Diferentes, pero sí respetando las leyes, la limpieza, la educación, como te dijera, los valores. Fíjate que hasta se nos ha perdido. Cada que vengo cada año a Guanajuato, yo tengo viviendo fuera del país casi 40 años. Y se nos ha perdido ese sentido humano. Todos nos desconfiamos. La otra vez vi a una persona, por cierto, es Armando Villalpando, creo que es Armando Villalpando, el que de los tiempos pasados lo vi por ahí por San Luisito. No, Armando López. Armando López. López Valdivia. Lo vi y traí un coche, no recuerdo. Sigo caminando ahí por San Luisito y tenía la llanta ahí ponchada. Y de repente le digo, ¿te ayudo? Y se me queda mirando. A ver, le dije a mi hijo, saca las herramientas y ya le puse la llanta. Y me dijo, usted no es de aquí, ¿verdad? Digo, ¿cómo no? Yo soy aquí de Guanajuato, Guanajuato. Soy Guanajuato. Soy más Guanajuato. Dice que el pipi le dice, no, pero es que la gente no hace eso. Y yo vivía en una época que en Guanajuato hacíamos eso. Yo vengo de una familia zapatera. Todos nos conocen en Guanajuato, Guanajuato. Yo vengo de una familia que éramos los zapateros del pueblo. Y mi abuelo es de Puentecillas. Y mi abuela es de allá de... Y eso no se te olvida. De cuevas. Armando, muchísimas gracias. Gracias. Por dar este tiempo en este viaje a Guanajuato de venir a platicar con nosotros. Le habíamos hablado desde que estabas en Oregon. Y dijimos, no, pues cuando estés allá, date una vuelta. Y sé que andas con mucha agenda. Pero qué bueno que pudiste venir. No, pues gracias por la invitación. Estamos en contacto. Claro que sí. Si estás allá, te buscamos vía telefónica o por Skype. Claro que sí. A ver cómo van las cosas. Ándale. Y gracias por la invitación, Armando. No, no, no. A ti nos enriquece muchísimo conocer estas visiones de todo tipo. De gente que no está en este momento tan preocupada ni tan paranoica. También es bueno tranquilizar. Y quienes están preocupados, pues también es bueno darles voz para que también se sepa qué está pasando. Muchísimas gracias. Ándale. Un gusto. Igualmente. Armando Morales, originario de la capital del estado, como usted o yo ya, de familia Zapatera. Pero ahora orgulloso habitante en Eugene, Oregon. Y maestro además, que es una profesión que impacta en la sociedad. No solamente importante, sino también influyente. Voy a una pausa. Tenemos más entrevistas. Vamos a hablar de educación y otros temas. Regresamos en un momento.